hola hermosas este vídeo es la continuación de uno que ya les hice donde yo les mostré cómo hacer el corte imperio a detalle fue uno de los temas de este vestido que yo estuve haciendo y el otro tema es el corte princesa que es lo que vamos a ver el día de hoy es este corte que amplía más en la parte de abajo de la falda hoy se los voy a mostrar a detalle quise hacerlo por separado para darle la importancia que se merece cada corte para que ustedes se queden con la información completita tú que me estás viendo eres nueva o nuevo por aquí bienvenido seas mi nombre es amelia berlín y te doy la más cordial de las bienvenidas te invito para que te suscribas y también para que actives las notificaciones así te llegará un aviso cada vez que yo tenga un nuevo vídeo el tema de hoy es muchísimo más fácil de lo que parece se los voy a mostrar con un molde y les voy a dar todas las indicaciones para que este estilo princesa les quede tal y como debe de ser cada vez que ustedes quieran hacer alguna prenda con este corte vamos a comenzar y hablando de este estilo de vestidos de corte princesa también puede haber una gran variedad en este momento el que yo les estoy mostrando en estos vídeos que voy a dejar enlazados uno con otro por si ustedes quieren hacer este vestido este puede venir de la parte del alto imperio que es el caso de este vestido pero también puede ser que sea hasta el busto incluso hasta el hombro que este corte princesa salga hasta arriba ahí le daríamos un diferente diseño a la parte de arriba de este vestido como se los expliqué en el vídeo donde les mostré el corte imperio podría ser que este corte princesa también salga hasta el hombro en este caso se los estoy mostrando de esta manera porque yo lo estoy haciendo desde el alto imperio que es este molde de este vestido y esta es hasta aquí llegó mi corte imperio de la parte de la blusa como pueden ver aquí está más grande este molde porque tiene la pinza que yo cosí en esta parte del vestido hasta aquí tenemos la cintura de la cintura hacia abajo vamos a hacer un molde normal bajando los 19 centímetros de la altura de la cadera y vamos a poner en la parte de abajo la cuarta parte del contorno de la cadera que aquí lo tenemos lo vamos a marcar también en este largo total entonces después de este esta cuarta parte del contorno de la cadera vamos a salir 13 centímetros fue lo que yo salí en este caso y lo amplié hacia un lado para ampliar hacia un lado y que me quede la misma medida que no se me haga como un pico en el costado algo más largo entonces voy a medir cuánto tengo desde la cadera hasta aquí donde tenemos donde tengo la cuarta parte del contorno y lo mismo le voy a dar acá porque cuando abrimos siempre se alarga un poquito entonces le vamos a dar esta misma medida cuando salgamos hacia acá le damos este mismo largo y ahí cortamos este molde hasta ahí este punto está bien entonces ahora en lo que es el talle vamos a marcar también la separación de busto que en este caso fueron 11 centímetros lo marqué aquí y lo marco también en el largo total hago una línea recta y aquí voy a marcar una pinza con un centímetro para cada lado esta pinza si pueden ver el molde aquí está abierta porque aquí yo ya eliminé esta pinza esto me va a quedar ajustado al cuerpo de aquí hacia arriba y de aquí hacia abajo y se corte donde marqué este esta separación de busto y me vino quedando esto así al separarse entonces nos van a quedar tres partes delanteras esta que la vamos a cortar con centro doble aquí le ponemos que este es el centro centro doble o sea la tela doblada y estas van a ser dos partes que van a ir unidas a esta aquí ustedes van a elegir o como le hayan pedido su vestido si va a llevar alguna abertura o va a ir completamente cerrado hasta hacia abajo entonces a estas partes vamos a hacerle estos cortes que ustedes están viendo a esta le hice dos y a este costado que es más amplio le hice tres esta cuando ya la vayan a cortar en la tela la van a abrir esto depende también de la amplitud que le quieran dar ustedes a ese vestido en la parte de abajo de este estilo también pueden salir vestidos de fiesta vestidos muy amplios vestidos corte sirena también lo podemos sacar de este tipo de moldes o lo hacemos más o menos así también le tengo otro vídeo con ese estilo y este también lo vamos a abrir de esta manera entonces la parte posterior de este vestido igual hacemos lo mismo hasta donde está el talle después de haber hecho el ajuste si tiene si tiene esta persona diferencia en el talle después de haber empatado estos costados es que hacemos todo esto no este me quedó hasta la línea del busto este va a ser el escote posterior esta es parte de la sisa aquí es donde lleva el tirante de este vestido aquí está el talle de esta persona aquí tengo la cadera hice lo mismo puse la mitad de la separación de busto la marca aquí la marque acá hacemos una línea recta en este caso la hice hasta arriba en la cintura o aquí en el talle hice una pinza de un centímetro para cada lado estos dos centímetros los vamos a sacar por este lado en el molde todo lo demás lo hacemos igual marcamos cuarta parte de contorno de cadera lo marcamos también acá salimos los mismos 14 centímetros 13 centímetros en esta parte de abajo haciendo lo mismo midiendo desde aquí y midiendo acá para que nos quede igual donde hice ese corte o esa línea también abrimos cortamos y hacemos los cortes para darle volumen o para darle amplitud a esta falda de corte princesa o este vestido lo mismo que le demos de amplitud a la parte delantera se lo vamos a dar el posterior en esta parte para que no nos quede descuadrado que nos quede por todos lados la misma amplitud tanto en este que es el centro como en el costado por este lado es donde vamos a poner el cierre aquí dejamos aquí hacemos corte también dejando margen para poner el cierre estos lados lo vamos a dejar con solamente un centímetro para unir este con este de la en la parte posterior nos van a quedar cuatro cortes aquí les voy a mostrar aquí tengo el delantero aquí tengo el corte de delantero tengo un corte y aquí tengo el otro que éste lleva una abertura como pueden ver aquí me quedo entre el delantero lo que les estaba diciendo el centro fue la parte del centro fue con centro doble y el izquierdo y el derecho entonces al derecho me va a quedar así la abertura para el lado izquierdo y aquí tengo el posterior también este como les comenté me queda en cuatro partes no sé si lo alcancen a ver pero aquí está una costura aquí es donde va a ir el cierre y aquí está la otra costura y así esta amplitud fue la que yo le di a este vestido este es el escote de la espalda que todavía lo voy a terminar como pueden ver es algo que no está nada complicado de hacer está muy fácil solamente hay que dedicar un poquito de tiempo cuando queremos aprender las cosas y aplicarnos y practicarlo también porque la práctica nos sirve muchísimo tanto para que no se nos olvide lo que hemos aprendido como para seguir este perfeccionando lo que estemos haciendo en todo lo que hagamos espero que este vídeo les haya gustado mucho nos vemos hasta la próxima no se olviden de regalarme su like bye